Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, como ya han hecho una presentación tan amplia de lo que hacemos, de quiénes somos, pues vamos a entrar ya en materia. Para mí la divulgación es fundamental y estas son charlas divulgativas y sobre todo en nutrición. Yo creo que es una responsabilidad importante que tenemos los nutricionistas porque hoy en día hay mucha información, información no contrastada, información equivocada o a veces simplemente tenemos que conocer que para cada uno la nutrición tiene que ser personalizada y es bueno que nos informen de ello. Entonces, bueno, pues este tema es muy polémico, hemos oído hablar mucho sobre las intolerancias y quiero clarificar algunas cosas que creo que van a ser interesantes y seguramente van a cambiar un poco vuestro concepto sobre las intolerancias y sobre lo que tenéis que saber para saber qué es lo que nos sienta bien y qué es lo que nos sienta mal. Bueno, lo primero, lo más básico es saber la diferencia que hay entre una alergia y una intolerancia. ¿Vale? Cuando nuestro cuerpo entra en contacto con un alérgeno y hay una reacción clara inmunológica y tiene unos síntomas muy claros que además son agudos, son en el momento, pueden ser graves. Incluso una alergia puede llevarnos a la muerte, un shock anafiláctico. ¿Vale? Entonces una alergia es algo que se diagnostica fácilmente. Normalmente pues hay distintos test para medir una alergia, puede ser un test sanguíneo, puede ser un test cutáneo, hay muchas maneras de medirlo en una consulta de alergología y eso es algo que, bueno, tenemos bastante claro. Pero el mundo de las intolerancias es bastante complejo y difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque, bueno, una intolerancia puede dar una reacción no en el momento, una reacción retardada. Nosotros podemos tener intolerancia a un alimento o a un nutriente o a una sustancia y no saberlo porque en el momento no siento nada, no me da ninguna reacción. No es inmunológica o eso es lo que se ha descrito hasta el momento en cuanto a las intolerancias alimenticias o a las intolerancias en general y los síntomas son más leves y no nos pueden llevar a la muerte. Podemos vivir con muchas intolerancias y no saberlo nunca y tenerlas, ¿no? Y es más, todos nosotros aquí tenemos alguna intolerancia y seguramente no lo sabemos porque los síntomas son muchas veces muy difusos. Pongo aquí en interrogación si es una reacción inmunológica o no, ¿vale? Porque aunque no sea una reacción difícil de diagnosticar y a veces no descrita, una intolerancia sí que puede generar una inflamación de bajo grado y eso es una reacción inmunológica. Hoy vamos a hablar de todo esto, ¿no? De cómo reacciona nuestro cuerpo ante estas sustancias que nos generan intolerancia y a veces no lo sabemos, ¿no? Hay dos intolerancias que sí que están muy descritas, que es una intolerancia metabólica, es cuando tengo la falta, por ejemplo, de una enzima, cuando no metabolizo bien algo, por ejemplo, todos conocéis la intolerancia a la lactosa, ¿no? Pues cuando tengo intolerancia a la lactosa es porque no puedo metabolizarla bien, ahora hablaremos de ello. O puede ser una intolerancia farmacológica, por ejemplo, a la cafeína, que es cuando de repente, pues esos síntomas que de manera normal generan la cafeína, ¿no? Que es una sustancia que nos excita, nos estimula, pues se da una reacción exacerbada, ¿no? Es como una reacción farmacológica y eso también, pues está, es algo que se puede diagnosticar y que tenemos bastante claro, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando de repente yo no tengo intolerancias o creo que no las tengo y todo me empieza a sentar mal, ¿no? Que es ahí cuando me empiezo a preocupar y quiero hacerme un diagnóstico de intolerancias, algo que me diga qué es lo que me sienta mal, porque yo siempre estoy hinchada, siempre tengo sintomatología gastrointestinal, alteraciones del tránsito y no sé qué es, no sé dónde está el problema, entonces lo que quiero es buscar el alimento que me sienta mal. A veces no hay que buscar tanto fuera y hay que buscar más dentro, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy aquí. ¿Qué ocurre en mi interior? ¿Qué es lo que ocurre que yo me siento mal y a mí nadie me dice qué es lo que me está causando esta sintomatología? Voy a enfocar mucho las intolerancias en el tema digestivo, porque es lo que tenemos más claro y lo que siempre vamos buscando, ¿no? Me siento mal, pues voy a ver qué intolerancia tengo. Pero las reacciones inmunológicas o esa inflamación de la que vamos a hablar o esa alteración de la microbiota, que ya empiezo a hablar de ella, ahora hablaré mucho más a fondo, está relacionado con muchas otras patologías. Tener muchas intolerancias o tener inflamación subclínica está relacionado con las enfermedades autoinmunes, con enfermedades dermatológicas, está relacionado con un sinfín de enfermedades, con enfermedades cardiovasculares, por eso es importante que tengamos bien la inmunidad y que no haya esa inflamación, ¿no? Que es de lo que hablaremos hoy. ¿Qué ocurre en mi interior? Bueno, pues en el interior de mi sistema digestivo tengo miles y miles de bacterias, tengo muchísima vida ahí dentro, ¿vale? Tengo mucha vida y esa vida es muy importante. Antes pensábamos que la microbiota solo estaba ahí, las bacterias, pues para, bueno, para hacer la digestión y para que tengamos un buen tránsito intestinal y ya está, ¿no? Pero hoy en día las estamos estudiando muchísimo, porque tienen una función inmunomoduladora, metabólica, endocrina, súper importante. Así datos un poco al principio, pues que son interesantes, pues por ejemplo, la microbiota pesa entre 1 y 2 kilos en el interior de nuestro intestino, imaginaros el peso que tiene. Por cada célula del cuerpo que tenemos, tenemos 10 bacterias, o sea, tenemos muchas más bacterias en el cuerpo que células. El otro día vi una noticia que decía quién es el hospedador, ¿no? Y quién es el huésped, las bacterias son nosotros, porque tenemos muchas bacterias, esas bacterias tienen un microbioma, una genética, mucho más amplia que la nuestra propia. Entonces, eso hace que nuestra inmunidad, nuestra, bueno, nuestra propensión a tener enfermedades, nuestra salud se pueda mermar si estas bacterias no están sanas, ¿no? El tracto gastrointestinal es muy largo, se dice que las bacterias de nuestro tracto gastrointestinal puede ocupar dos pistas de tenis. El 95% de esas bacterias están en el interior de nuestro intestino, porque también tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias en todas nuestras mucosas, ¿vale? En la vagina, en todas nuestras mucosas. Y este órgano vital, esta cantidad de bacterias tan importantes, como decía, tienen muchas funciones. Por repasarlas así rápidamente, por ejemplo, están muy relacionados con el intestino, con nuestro sistema nervioso. Sabéis que la gran mayoría de la serotonina la producimos a nivel intestinal. Alteraciones en el intestino, pues están muy relacionadas, por ejemplo, con, a veces, cambios de humor, la depresión. Si no tenemos bien esa microbiota, si no tenemos bien el intestino, pues no producimos la serotonina suficiente y eso puede alterar también nuestro ánimo. O sea, que estas alteraciones también van a estar muy implicadas en nuestro sistema nervioso. También se ha relacionado alteraciones en el microbioma con enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, el sistema inmune, por supuesto. La gran mayoría de nuestro sistema inmune, se dice que el 70% de nuestro sistema inmune está dentro de nuestro intestino, además nos protege frente a patógenos. Con el sistema endocrino también, cuando hay alteraciones gastrointestinales, cuando hay alteraciones en la microbiota, puede haber alteraciones hormonales y viceversa. Por ejemplo, cuando hay un exceso de unas bacterias que se llaman clostridias, estas clostridias producen una enzima que se llama beta-glucoronidasa, que desatura los estrógenos y produce un hiperestrogenismo y eso en la mujer puede producir alteraciones menstruales, síndromes premenstruales muy fuertes. Mejoramos su microbiota y mejora el síndrome premenstrual, si está asociado a esta alteración. Metabólicas, yo siempre digo que si una persona me viene a la consulta a perder peso y no tiene bien su flora, poco voy a hacer. Y al revés, muchas personas me vienen porque quieren ganar peso y si la flora no está bien, también nos va a costar muchísimo que gane peso. Se han hecho estudios muy interesantes, y ahora ya se está empezando a hacer en humanos, de trasplantes de flora. Si trasplantamos la flora en un ratón, según las colonias de bacterias que tengan, se ve que el ratón puede ser obeso o extremadamente delgado, independientemente de su actividad y de la alimentación que lleve, simplemente por cambios en la microbiota. O sea, realmente esta microbiota tiene muchísimas funciones. Y esta va a ser la encargada también de que toleremos bien los alimentos o no. Aquí es donde vamos a tener que estudiar. Bueno, repasar brevemente el tubo digestivo, no me voy a meter mucho en esto. Nuestro tubo digestivo lo conocemos bien, es un tubo que empieza por el esófago, bueno, por la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, luego tiene glándulas exocrinas, el páncreas, el hígado, que no están ahí, que secretan todas las enzimas que necesitamos para hacer la digestión. Simplemente lo que quería que vieses aquí, porque luego vamos a hablar de ello, es que la mayoría de nuestra flora está en el intestino grueso. En el intestino delgado hay pocas bacterias, hay bacterias pero no tiene que haber demasiadas, tiene que haber las justas. Y la gran mayoría de las bacterias, los procesos de fermentación están en el intestino y de putrefacción y todo lo que hacen nuestras bacterias están en el intestino grueso. En el delgado más bien absorbemos los nutrientes, los nutrientes pasan por el estómago, empiezan a digerirse por las enzimas y en el intestino delgado es cuando empezamos a absorber esos nutrientes. Pero la mayoría de las bacterias tienen que estar en el intestino. Luego también es interesante saber que nuestra microbiota es individual, cada persona tiene un microbioma totalmente diferente, es como una huella dactilar, puede cambiar muchísimo en función del ambiente en el que vivamos, en función de las personas con las que estemos en contacto, incluso puede cambiar nuestra flora con nuestra pareja, porque lógicamente tenemos contacto con una pareja y podemos pasarnos bacterias unos a otros, o sea que la microbiota está en constante renovación, adaptación y cambia muchas veces. Por eso a veces antes me encontraba bien y ahora de repente ya no estoy tan bien. Esa microbiota ha cambiado en función de un montón de factores de los que ahora hablaremos. Luego también es interesante estudios que se hacen en distintas poblaciones, por ejemplo ahí he puesto uno que se hizo en una población africana, la típica tribu que come alimentos muy salvajes, muy poco procesados, muy naturales, mucha fibra y con una población italiana, pues no tiene nada nada que ver su flora. Se veía realmente que la población africana tenía una flora infinitamente más sana que la italiana, que llevaba una dieta más occidental. El trato gastrointestinal, como decía, es un órgano inmunológico muy importante. La gran mayoría de nuestras defensas está aquí. La tolerancia, que vamos a hablar de ello, aunque me esté yendo por otros derroteros, está en el intestino. El tejido linfoide asociado a mucosas, el GAT o el MAC, todo el sistema inmunológico de mucosas, está en constante contacto con el exterior. Pensar que el tubo digestivo es un tubo que está en contacto con el exterior, por supuesto, porque todo el día están entrando cosas por nuestra boca y están saliendo polerano. O sea, es un tubo que tiene entrada y salida, pero el interior del intestino es el exterior, es el contacto con el exterior. Y el 60% de nuestras inmunoglobulinas las producimos en el intestino. O sea, la actividad inmunológica en el intestino es muy potente y difícil de estudiar. Por eso muchas veces no se estudia, por eso muchas veces no se nos da solución a nuestros problemas, porque es el sistema inmune de mucosas que a veces desconocemos, que estamos cada día estudiándolo más, pero a veces es desconocido para nosotros. Por lo tanto, la flora modula la tolerancia. No me voy a meter en cosas complicadas, esto es una charla divulgativa, pero células fundamentales como los linfocitos T reguladores, el complejo de histocompatibilidad, o sea, células muy importantes de nuestro sistema inmunológico y luego de lo que va a depender nuestra tolerancia, están moduladas por nuestra microbiota. Y esto está muy estudiado y por eso es ahí donde tenemos que entrar. Estos son estudios, simplemente para que veáis que hay estudios sobre todo esto, de cómo la flora está muy vinculada a las alergias, no solo a las intolerancias. Cuando nosotros tenemos una alergia, nos diagnostican una alergia, oye, pues muy bien, por supuesto hay que evitar ese alérgeno completamente, si yo tengo alergia a los cacahuetes y no puedo tomar cacahuetes porque me da un shock analfiláctico, por supuesto tengo que dejar de tomar cacahuetes, esa es la solución. Pero cuando tenemos muchas alergias, alergia al polen, alergia a los cacahuetes, muchas alergias difusas, diferentes, pues tenemos también que en esa persona estudiar la microbiota, porque esa persona tiene una inmunidad muy reactiva, tiene un sistema inmunológico que está hipersensible, entonces hay que estudiarlo para ver realmente también cuál es el problema y a lo mejor no van a desaparecer todas sus alergias, pero sí que va a mejorar mucho, toda esa hiper reactividad que tiene. Esto es otro estudio sobre microbioma, además estudios muy actuales, este es del 2018, o sea que imaginaros, es algo que ahora mismo está en constante estudio. ¿De qué depende una correcta digestión? Ya no hablo de tolerancia, digestión, la digestión depende de que mastiquemos bien, muchas veces los alimentos nos sientan mal simplemente porque no los masticamos bien. La saliva tiene enzimas, tiene amilasa que empieza a digerir los azúcares del alimento y es fundamental que ensalivemos el alimento. Yo sé que por el ritmo de vida que llevamos eso se nos pasa por alto y por más que lo digo en consulta es complicadísimo que cambiemos los hábitos, pero si tengo problemas pues vamos a empezar a observarnos un poquito más y hacer el acto de comer más consciente. Tengo que masticarlo, triturarlo bien, ensalivarlo y entonces mi digestión va a cambiar bastante. Tengo que empezar por ahí. Tengo que tener las enzimas necesarias para metabolizar ese nutriente, intolerancia a la lactosa, ahora hablaremos de ello. Tengo que poder absorberlo correctamente mi tubo digestivo, el alimento dentro del tubo digestivo tiene que absorber ese nutriente al interior del cuerpo. A veces esos canales se bloquean, intolerancia a la fructosa, ahora hablaremos de ello. Y tengo que tener las bacterias intestinales en equilibrio para que fermenten bien. Un sobrecrecimiento de bacterias en un exceso de fermentaciones genera intolerancia a muchísimas cosas y entonces ya es cuando no puedo comer absolutamente de nada. Entonces esto es la base de que haya una buena digestión y luego tiene que haber un buen reconocimiento de nuestro sistema inmunológico para que no haya alergias y no haya intolerancias o no haya una inflamación, que eso también es importante. Bueno, dos conceptos que son fundamentales hoy y que es lo que quiero que os llevéis de esta charla, porque es muy importante que tengáis en cuenta esto si creéis que tenéis intolerancias o queréis saber qué es lo que os sienta bien o mal, la disbiosis intestinal y la permeabilidad intestinal. El concepto de disbiosis es una alteración cualitativa y cuantitativa de la microbiota. Como tenemos miles de bacterias y ya hemos visto que tenemos muchas colonias diferentes, estas tienen que estar en un equilibrio, además en un equilibrio muy fino y cada una en su sitio, uno es el intestino grueso, otro es el intestino delgado, tienen que estar en correcto equilibrio. Cuando hay un desequilibrio de esta microbiota, tanto a nivel cualitativo del tipo de bacterias como cuantitativo, tengo un sobrecrecimiento de cándidas o de bacterias o de hongos de un microorganismo que está aquí dentro, que tiene que estar, pero que está en exceso. Pues entonces tengo una disbiosis. Y la permeabilidad intestinal aumentada. Ahora os voy a explicar esto porque la barrera del intestino es permeable, pero tiene que entrar lo que tiene que entrar al interior de nuestro cuerpo, porque luego si entran muchas sustancias, muchos tóxicos, muchos péptidos, sustancias que no tienen que entrar, empieza a haber reacciones inmunológicas en el interior de mi cuerpo, porque está entrando lo que no tiene que entrar, está entrando alérgenos, toxinas, entonces el intestino tiene que estar fuerte, esa mucosa tiene que estar fuerte. ¿Por qué tenemos disbiosis? ¿Por qué tenemos una alteración de la flora? ¿Por qué de repente yo me encuentro mal y tengo esta alteración de la microbiota? Pues por muchas cosas, como os he dicho, hasta puede cambiar por una relación de pareja, o sea, imaginaros, ¿no? Pues fármacos, cuando tomo un antibiótico. Cuando tomo un antibiótico estoy matando bacterias, igual que mato las bacterias que me están generando la infección, que en ese momento es importante, ¿vale? Estoy matando todas las demás. Entonces ahí hay una alteración de la microbiota. Es verdad que luego tiene una capacidad de regeneración, pero yo le tengo que ayudar tomando probióticos, porque si estoy tomando antibióticos, además constantemente, que eso lo vemos mucho en consulta, ¿no? Pues sí, cistitis, tengo cistitis de repetición, dos o tres por año. Pues es que la microbiota está completamente alterada. Vas a seguir teniendo cistitis, porque en la dieta fortalecido es la microbiota, ¿no? La dieta occidental, muy rica en azúcares, en harinas, también los alimentos precocinados, toda esa cantidad de aditivos, de químicos, de tóxicos. Cada día hablamos más de ello. Aquí en la Fundación se habla muchísimo. Es fundamental que nos concienciemos de cómo ha cambiado nuestro mundo. Estamos rodeados de toxicidad. No podemos evitarlo, porque yo vivo en Madrid y respiro toxicidad. Bueno, pues eso no, pero desde luego el alimento puedo, sí que puedo estar más concienciada de tomar alimentos más naturales y que no tengan tantísimo alérgeno, tantísimos aditivos, tantas sustancias químicas que mi cuerpo no necesita. Todas esas sustancias tienen que entrar en el cuerpo, el sistema inmunológico tiene que lidiar con ellas, tiene que tolerarlas, porque sí, y luego mi hígado tiene que metabolizarlas y tenemos que eliminarlas. Todo eso es algo que tiene que salir del cuerpo. Estamos dando un trabajazo al cuerpo, al hígado, al sistema inmune, al sistema linfático, por la cantidad de químicos que tomamos, que eso afecta todo esto, ¿no? El estrés, el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso que tenemos en el intestino, pues afecta mucho la microbiota. Cuando estamos en estado de alerta, en estado de estrés, sabemos que nos baja la inmunidad, sabemos que empezamos a tener alteraciones del tránsito, porque eso afecta también a todo nuestro intestino. El exceso de higiene, también se ha hablado mucho de ello, ¿no? Nos limpiamos excesivamente, hay que limpiarse, pero es que a veces llegamos a un límite, que es que no dejamos que nuestra piel ni siquiera tenga bacterias, ¿no? Yo me acuerdo de una dermatóloga que me lo decía, hay que lavarse con jabones naturales o no lavarse todos los días, flotarse todo el cuerpo, porque es que estamos eliminando esa capa protectora de mucosa, de bacterias que necesita nuestro cuerpo. Por todo esto se altera la flora. Y ya lo he dicho, ¿no? Los alimentos que consumimos hoy, es que no tienen nada que ver con los alimentos que se consumían antes. ¿Qué pasa? Que esto de la disbiosis o de las intolerancias es algo nuevo. Antes no se tenía, bueno, antes sí se tenía, no se sabía, porque anda que no hay personas, hoy también, que viven con unos vientres completamente inflamados y como no se diagnostica, como voy al digestivo y eso, no te preocupes que es lo normal, está un poquito hinchadito y ya está, pues vivimos con ello, pero sí que es algo que viene de siempre, ¿no? Lo que pasa es que hoy la alimentación ha cambiado una barbaridad. O sea, ir al supermercado hoy y lidiar con todo eso, con toda esa información, todo ese etiquetado, un alimento tiene 20.000 versiones, ¿cuál elijo? Pues es complicadísimo y tenemos prisa, ¿no? Entonces al final, pues no sabemos lo que estamos comiendo y por facilidad, por rapidez, pues acabamos comiendo alimentos excesivamente procesados. Los fármacos, toda la química, no va sobre esto la charla, pero había que contarlo, ¿no? Todos los químicos, los pesticidas que nos estamos tomando, pues todo esto afecta mucho a nuestra microbiota. Por eso las alergias hoy en día en los niños, es increíble las alergias que vemos todos los días. En los adultos, la de gente que te viene a consulta de nutrición por esto. Yo, como trabajo en una clínica en la que abordamos más patología crónica, no estoy tanto en el mundo de la estética, ¿no? De la pérdida de peso, aunque también me vienen, al final es que el 80% o 90% de los pacientes, aunque tengan otra patología, el tema digestivo siempre está ahí. O sea, siempre está alterado, siempre hay una alteración y te vienen preguntando por ello, ¿no? Y la pregunta es, ¿tengo intolerancias? Pero yo al final les explico todo esto, ¿no? ¿Y qué es un intestino permeable? Bueno, pues lo que llamamos el liquid gut en inglés se llama, ¿no? Si queréis buscarlo, liquid gut es la típica palabra que se utiliza. Pues como decía, ¿vale? Estos son toda la barrera de células que tiene nuestro intestino, ¿vale? Arriba está el interior del intestino y luego, lógicamente, los nutrientes atraviesan el intestino y van al torrente sanguíneo. Pues el intestino es una barrera de células, de enterocitos y otras muchas cosas, que es permeable. Entonces, a través de esa barrera, pues lógicamente, nosotros absorbemos los nutrientes que necesitamos. Y encima de esa barrera tiene que vivir una microbiota, muchísimas bacterias que nos protegen para que esa barrera esté sana, esté fuerte y absorba lo que tiene que absorber. Cuando empieza a haber una alteración en esa microbiota, mi intestino, que no está bien protegido, pues empieza a estar más permeable. Entra en contacto, además, como no tiene una capa, una capita que le proteja, pues entra en contacto con sustancias que favorecen esa permeabilidad. Por ejemplo, se sabe que el gluten favorece esa permeabilidad, ¿vale? Las toxinas, los aditivos, o sea, entramos en contacto con sustancias que van haciendo que esas uniones cada vez se hagan más débiles. Tenemos un intestino agujereado, un intestino que no está fuerte, una mucosa que está débil, ¿vale? También hay muchas causas, muchos fármacos que favorecen que el intestino esté más permeable. Entonces, tratar esa mucosa es lo más importante, porque si entran tantas toxinas en el cuerpo, voy a tener muchas reacciones también por alimentos en el interior. Por ejemplo, hay muchos estudios en niños autistas y se han hecho muchos estudios, por ejemplo, con los lácteos y los cereales y el gluten, ¿vale? Porque cuando ciertos péptidos de estos alimentos entran por el intestino, ¿vale? Los péptidos de la digestión del gluten y de los lácteos se pueden comportar como piáceos. Yo estuve un tiempo trabajando con niños autistas con un neuropsicólogo y es verdad, es que era abismal el cambio que daban los niños cuando mejoraban su alimentación. Les quitamos, por supuesto, azúcares, harinas refinadas y el gluten y los lácteos. Pues es verdad que el comportamiento mejoraba, ¿no? No es que se elimine el autismo, pero que es verdad que el comportamiento de ese niño era evidente y me lo decía. Y dice, es verdad que desde que hacen dieta y cambian su alimentación, todo esto mejora, ¿no? Pues porque están entrando en nuestro cuerpo muchas sustancias que se comportan como no se tienen que comportar, ¿vale? Entonces, esta barrera tiene que estar fuerte para que realmente solo nos nutramos, pero todos los agentes patógenos se eliminen por el intestino, por el tránsito intestinal. Entonces, esto es lo que pasa en nuestro interior, ¿vale? Yo espero que os haya quedado claro lo que es la disbiosis, lo que es la permeabilidad intestinal y porque eso afecta a la tolerancia. Ahora pongo aquí la ruta de la sensibilidad alimentaria, ¿no? El enrutado de un paciente cuando empieza a tener problemas digestivos, ¿vale? Pues yo empiezo a encontrarme mal, empiezo a tener hinchazón, distensión, gases, alteraciones del tránsito, un día tengo diarrea, otro día tengo estreñimiento, no sé qué me pasa. Entonces voy al digestivo. Tengo que decir también que el terreno de las intolerancias a veces está un poco en terreno de nadie. Hombre, si da sintomatología intestinal, está claro, voy al digestivo, ¿no? Pero hay veces que la intolerancia puede estar provocando una dermatitis, por ejemplo, ¿no? Y los alergólogos no se ocupan de esto porque realmente, pues, no es una alergia. El digestivo ahora veremos que a veces tampoco. Entonces hay veces que no sé a quién acudir porque estamos como en terreno de nadie, ¿no? Cuando algo me sienta mal y no tiene un diagnóstico claro y no se sabe lo que es. Entonces voy al médico y entonces pues me empiezo a hacer pruebas, ¿no? Bueno, lo primero, descartar una enfermedad importante, ¿no? Una enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis ulcerosa, un crón, bueno, eso ya tendría que tener una sintomatología muy, muy, muy fuerte, ¿no? No se suele empezar por ahí. Por supuesto, una celiaquía. Oye, a lo mejor es celíaco. Ahora ya sí que cada vez más nos salta la alarma a ver si este va a ser celíaco y es el problema que tiene, ¿no? Ecografías, ¿no? Pruebas de imagen, colonoscopias, si tenemos mala suerte o toca porque tenemos antecedentes, pues una colonoscopia a ver qué pasa, ¿no? Bueno, nos hacen muchas pruebas, pero todo está bien, ¿no? Hoy estoy hablando de intolerancia, entonces vamos a suponer que todo está bien. Luego ya me empiezan a hacer pruebas de intolerancia porque en el médico también me las hacen, ¿no? Entonces me hacen una prueba de intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa, que ahora hablaremos de ellas, me miran si hay un sobrecrecimiento bacteriano, ya empezamos a entrar en la flora, ¿vale? Y me ponen solución a esto, me ponen una dieta restrictiva, ¿vale? Que ahora hablaremos, me dan un antibiótico para matar las bacterias que tengo en sobrecrecimiento, me dan fármacos para activar la motilidad intestinal para que no tenga estreñimiento, bueno, pero yo no puedo estar a dieta y con fármacos toda mi vida, pero ponemos parches, ponemos muchos parches y entonces cuando me quitan los parches, porque a mí cuando me dan un antibiótico para el sobrecrecimiento de bacterias no me encuentro mejor, cuando me lo quitan vuelven los síntomas, vuelvo otra vez a estar en la espiral, ¿no? Porque no estamos tratando el terreno, no estamos tratando el desequilibrio de vaso, entonces volvemos a esa espiral. ¿Cuáles son estas pruebas que nos suelen hacer? Pues la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, ¿no? Pues de las más comunes. ¿La intolerancia a la lactosa qué es? Es cuando no producimos la enzima lactasa que va a metabolizar ese azúcar, que es la lactosa. La lactosa es un disacárido, está formado por dos azúcares, ¿vale? Entonces lo que tiene que hacer la lactasa es desdoblarlo, es digerirlo, la enzima lo que hace es que lo desdobla en dos monosacáridos, que son fácilmente absorbibles por el intestino, ¿no? Que son la glucosa y la galactosa. Entonces necesitamos esa enzima para metabolizarla. Si no tenemos esa enzima, la lactosa se queda dentro del intestino, no pasa, no pasa al interior. Entonces como se queda ahí dentro, las bacterias empiezan a fermentarla y entonces empieza a haber un montón de procesos de fermentación porque tengo lactosa que se ha quedado ahí, entonces tengo gases, distensión abdominal, a veces diarrea, entonces lógicamente tengo intolerancia a la lactosa, la lactosa tiene que ir fuera, ¿no? ¿Pero por qué no tengo lactasa? Bueno, la lactasa es algo que podemos no tenerla genéticamente. Es una enzima que sí que es verdad que hay muchas personas que genéticamente no producen lactosa. Lactasa. Es más, ciertos grupos étnicos o en ciertas partes del mundo, ciertas poblaciones no producen la lactasa para digerir la lactosa. Si vamos a, yo voy mucho a Asia, en Asia pues no vemos casi lácteos porque no los digieren bien, en África también hay grupos étnicos que no. Realmente la producción de lactasa, de esa enzima es una adaptación genética que nosotros hemos, que el ser humano ha tenido para poder metabolizar este azúcar de la leche, pues en un momento de nuestra evolución en el que tomar leche pues nos ayudó a sobrevivir, pero realmente la leche es un alimento para un lactante, no para un adulto. Entonces, es una adaptación genética. Entonces, mucha gente genéticamente no la produce. Luego sabemos que con la edad se va perdiendo la capacidad de metabolizar la lactosa, o sea, de producir lactasa, por eso mismo, ¿no? Porque vamos perdiendo esa capacidad que el lactante la tiene muchísimo mejor, ¿no? Y si no es así, si no es ni genético ni por la edad, pues por esa alteración de la microbiota y por una enfermedad intestinal o por una disbiosis, podemos producir menos lactasa. Porque otra de las cosas que ocurre es que cuando tengo mala flora, también dejo de producir ciertas enzimas, ¿vale? Para metabolizar los nutrientes y por eso el proceso digestivo se ve mermado, ¿no? Esa digestión de la que hablábamos, pues se altera. Lo que nunca se suele medir es si tengo algún tipo de intolerancia o de alergia a las caseínas. Las caseínas son las proteínas de la leche. Es algo que está muy, muy descrito en niños. Es muy común en niños que haya intolerancia o alergia a las proteínas de la leche. Es más, en infantes, pues se quita la leche o hay muchas fórmulas hidrolizadas y ya tenemos la solución. Pero en el adulto, no. En el adulto, la alergia es muy rara, ¿vale? Entonces, no es algo que no se estudia. Pero la proteína láctea es una proteína que tiene un carácter alergénico bastante importante. Es una proteína a un tamaño molecular grande, más grande que el de la vaca, el de la vaca que el de la leche materna. Aunque no haya mucho estudiado, de verdad, esto es experiencia clínica y os lo digo después de bastantes años tratando intestino, quitar las caseínas es mejora prácticamente asegurada. O sea, muchos pacientes te vienen sin lactosa, ya todo el mundo se ha quitado la lactosa hoy en día porque nos lo dicen en la publicidad a todas horas. Oye, si te quitas la lactosa pues estás menos hinchado, más ligero, ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos todos y como está en el súper, pues nos lo quitamos. Te vienen con eso pero siguen con síntomas. Y aparte de tratarles el terreno es que quitas la caseína y mejora, mejora todo el mundo. Porque es una proteína que aunque no esté tan descrita su alergia, su intolerancia porque no es una alergia, ¿vale? Genera también bastante inflamación. Es una proteína bastante inflamatoria. En los niños está claro, les produce muchísimo moco. Cuando te vienen con mucha mucosidad es que al quitarte la leche el moco se reduce, ¿no? Y se observa clínicamente. Yo creo que esto en unos años estará mucho más estudiado. Pero es verdad que hoy por hoy yo que me pongo como una loca cuando vamos a echarlas a buscar estudios y demás pues no es algo que esté tan descrito pero también son bastante inflamatorias y nunca se mira, ¿no? Porque no se diagnostica. La intolerancia a la fructosa que también nos sonará muchísimo y seguro que alguno aquí si tiene intolerancias pues se la han medido. Bueno, la fructosa es un azúcar, ¿vale? Que como antes decía pues necesita tener unos canales para absorberse, ¿vale? Desde la luz intestinal hasta el interior de nuestro cuerpo. Cuando hay una intolerancia a la fructosa en este caso es que hay un bloqueo de esos canales de absorción de fructosa. Entonces no absorbemos la fructosa y pasa lo mismo que con la lactosa pero por otro motivo se queda en el interior del intestino y también genera muchísimas fermentaciones. La fructosa o sea, el tener ese bloqueo de los canales puede ser algo genético pero es rarísimo, ¿vale? O sea, que puede ocurrir. Oye, en los niños muchas veces se ve claro les empiezas a meter la fruta y puede de manera genética no tener una tolerancia a la fructosa pero es algo raro, ¿vale? Porque la intolerancia a la fructosa siempre es secundaria a algo. O sea, a la intolerancia a la fructosa hay que ponerle siempre un apellido. Es intolerancia a la fructosa porque me están dando un fármaco, porque he tenido radioterapia, porque algo ha alterado mi mucosa, porque algo ha alterado mi flora. O sea, la intolerancia a la fructosa no sé que sea genética siempre va a ser secundaria a un problema intestinal también, ¿vale? Es más, esto es otra cosa que en clínica está clarísimo. O sea, las dietas sin fructosa son muy difíciles de seguir porque las legumbres, la fruta, muchas verduras, cereales, o sea, hay muchísimas cosas que tienen fructosa. Entonces, es imposible seguir con esa dieta mucho tiempo. Yo, cuando me viene la gente con la dieta sin fructosa, les empiezo a incorporar fructosa. A lo mejor no el primer día, pero la segunda semana después de haberle tratado el intestino, darle, pues, prebióticos, bueno, ahora hablaremos de ello, sustancias para la permeabilidad intestinal, de tratarle el intestino y una dieta antiinflamatoria, pueden tomar fruta y les da la vida, pero dice, pero bueno, es que a mí ya me habían dicho que de por vida, como siento leante a la fructosa, pues nunca más voy a poder tomar fructosa, ¿no? Y si se puede, lo único que hay que tratar el problema de base, ¿no? Hay que ver el apellido, como decía antes. Bueno, ¿y qué pasa con el gluten? Otra proteína muy controvertida. Lo primero que hay que hacer es descartar una celiaquía, ¿vale? Si tengo problemas intestinales, pues la descartamos, ¿no? Pero está la sensibilidad al gluten. El espectro celíaco cada día se sabe que es más amplio, ¿no? Hay muchos tipos de sensibilidad, se habla de alergia al trigo, sensibilidad al gluten. La sensibilidad es bastante común, mucho más que la celiaquía, afecta un 6-7% de la población, mientras que la celiaquía simplemente a un 1%, ¿vale? No produce atrofia de las vellosidades, cuando yo tengo una celiaquía no puedo tomar gluten, ¿vale? Porque tengo una atrofia de las vellosidades, pero cuando tengo una sensibilidad, no. Y la sensibilidad realmente se diagnostica simplemente por dietas de exclusión, para que veáis cómo estamos en el mundo de las intolerancias, porque tampoco hay métodos diagnósticos. Se quita el gluten a la persona, se le hace una dieta sin gluten, se valora si los síntomas que tiene mejoran, luego se hace una prueba de provocación, se vuelve a incorporar el gluten y si efectivamente los síntomas vuelve, pues usted es intolerante al gluten, es sensible al gluten. Ah, decir que es sensible e intolerante es lo mismo, ¿vale? Son dos maneras de hablar de lo mismo. Entonces, bueno, pues es la manera de diagnosticarlo. Pues si soy sensible al gluten, lo quito, pero el mundo del gluten también es más complejo, porque tenemos que saber que todos los cereales que tienen gluten, tienen un gluten que es un poquito diferente. O sea, el gluten es un grupo de proteínas, no es una sola proteína. La gliadina es efectivamente la que más sensibilidad genera y es la más problemática, ¿vale? Pero hay distintos tipos de cereales, el centeno, la espelta, la cebada, el trigo, la avena que tienen distintos tipos de gluten. Y también saber que el trigo que consumimos hoy en día, ¿vale? El último que vemos aquí en esta tablita, es un trigo que es un híbrido que se ha modificado mucho esa semilla pues para hacer un súper trigo, un trigo muy resistente, un trigo que se cultiva masivamente, que resiste plagas, que lo aguanta todo y que genera unas masas súper elásticas, palatables y maravillosas, pero no tiene nada que ver con el gluten de los trigos más antiguos. Por eso, si siempre se ha comido pan, ya, pero es que el pan que se comía antes no tiene nada que ver con el pan que se consume y con el tipo de trigo que estamos consumiendo hoy. Mucha gente tiene problemas con el trigo, no con el gluten, ¿no? No siempre hay que quitar todo el gluten. Por ejemplo, la espelta, la espelta es el trigo antiguo, el trigo que se consumía hace 100 años, tiene un tipo de gluten que es mucho más soluble en agua, mucho más frágil y es mucho más fácil de digerir. Además, el trigo que se consume hoy en día es un tipo, un híbrido que lo han hecho para que no tenga cáscara, o sea, para que el cereal no tenga cáscara. Entonces, genera una sustancia que son los inhibidores de la enzima amilasa y tripsina para protegerse de las plagas, cuando un cereal no está bien protegido por su cáscara, pues al final genera más sustancias, más fitoquímicos para protegerse del ambiente, ¿no? Pero esas sustancias son muchas veces también las que nos dan problemas, ¿vale? Todo esto lo digo porque muchas veces el problema no es tanto el gluten sino el trigo. Yo empiezo quitando el trigo a la gente, no el gluten, ¿vale? Cuando hay un problema digestivo porque el trigo sí que sé que es problemático, sí que sé que es un tipo de proteína más, tiene un tipo de proteínas más difíciles de digerir y sin embargo a veces la espelta, el centeno, la avena no y una dieta sin gluten es muchísimo más complicada y a veces el problema de los cereales no solo es la gliadina, no solo es el gluten, los cereales tienen otras sustancias que son las lectinas, los fitatos, ¿vale? Los fructanos son otras sustancias que también pueden ser difíciles de digerir. Entonces yo me he quitado el gluten y he mejorado pero luego me hacen pruebas de sensibilidad y pruebas de celiaquía y yo no tengo nada ¿por qué mejor o sin gluten? Pues puede ser porque el gluten efectivamente sea sensible y todavía no tengamos el método de diagnóstico o puede ser porque sean todas estas sustancias las que te sientan mal. Entonces en muchos casos como digo no hay que quitar el gluten solo hay que quitar el trigo y luego cuidado con quitarnos el gluten y no cuidar lo que comemos en su defecto, ¿vale? Porque eso ahora también ha habido muchas publicaciones, que todo luego siempre hay que leer la letra pequeña. En una publicación decían algo así como quitar el gluten es peligroso porque puede favorecer la diabetes, ¿no? Eso leí yo o algo así. Claro, pues yo no entiendo muy bien la evidencia. Lo que sí que entiendo es que si tú te quitas el trigo o el gluten empiezas a consumir un montón de productos sin gluten. ¿Qué pasa con esos productos si no estamos atentos? Porque un pan sin gluten para que pueda ser pan, para que la masa sea elástica, le han puesto una cantidad de aditivos, de azúcar, harinas refinadas, o sea, al final estamos consumiendo una de harinas refinadas y de azúcar, este es un etiquetado de un pan sin gluten, ¿no? Hecho de harina, de almidones, harinas de arroz, de maíz, azúcar, bueno, luego lleva grasa de palma, o sea, claro, entonces, puede ser peligroso quitarse el gluten, lo peligroso no es quitarse el gluten, lo peligroso es empezar a comer de todo esto, porque es que no estoy comiendo alimento, estoy comiendo una serie de químicos y de azúcares para poder tener mi pan de las mañanas, entonces, si me quito el gluten, pues por favor, o usted se hace un pan en casa con harina integral de arroz y muy natural, o si no, que eso es complicado, pues me voy, hay panes más naturales en herbolarios, en las zonas más naturales del supermercado, los hay, o sea, los hay, pero es verdad que hay que buscarlos, ¿vale? Entonces, lo peligroso no es quitar a veces el gluten. Bueno, el sobrecrecimiento bacteriano, otra prueba que me van a hacer, ¿vale? El sobrecrecimiento bacteriano es cuando las bacterias han invadido mi intestino delgado, como yo decía, las bacterias tienen que estar en el intestino grueso, pero cuando, por diferentes causas, a veces es una causa quirúrgica, por ejemplo, después de una apendicitis, o por falta del ácido del estómago, por cambios en el pH, bueno, por diferentes causas, que no vamos a entrar en ello, pues no me voy a alargar mucho hoy, puedo tener un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, ¿vale? Entonces, me lo diagnostican, me lo diagnostican con una prueba de hidrógeno, aquí lo que me dan en esta prueba es una bebida rica en azúcares, en lactulosa, ¿vale? Entonces, estos azúcares que son fermentables deberían fermentarse sobre todo en el intestino grueso, ¿no? No en el intestino delgado porque no debe haber bacterias. Entonces, cuando me hacen la prueba que es esta de aquí, se ve un poquito mal, pero bueno, lo podemos ver, me van mirando el test de hidrógeno, o sea, si yo produzco mucha fermentación, mucho hidrógeno durante tres horas, si en los primeros 90 minutos, que es cuando ese azúcar está pasando por el intestino delgado, yo produzco mucho hidrógeno, ya es un diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano porque está habiendo una fermentación que no tiene que haber, ¿vale? La fermentación tiene que ser después en el intestino grueso, en ese segundo pico que vemos, ¿vale? Entonces, para que entendamos en qué consiste la prueba de hidrógeno, que muchas veces a lo mejor nos la han hecho, quien tenga intolerancia, lo mismo se hace con la fructosa y con la lactosa, ¿vale? Es ver la fermentación que se está produciendo. Cuando tengo este sobrecrecimiento bacteriano, que es interesante que se diagnostique porque realmente son bacterias que no tienen que estar ahí y eso es una disbiosis, ¿vale? Pues, hoy en día se proponen ciertas dietas, la dieta de los FODMAPS, que es una dieta sin azúcares fermentables, o sea, como usted tiene mucha fermentación, pues vamos a quitar todos los azúcares fermentables, es una dieta complicadísima porque es que quitamos todo lo que es fermentable, entonces, pues volvemos, frutas, verduras, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, inicialmente, como una herramienta clínica para reducir síntomas, puede ser interesante, yo la utilizo, pero tiene que ser un corto periodo de tiempo porque si no, el pobre paciente se desespera y se da un antibiótico que no se absorbe por la luz intestinal, como es la rifaximida o se pueden dar otras, ¿no? En función de si producimos más hidrógeno, más metano, bueno, será un antibiótico, ¿vale? Quitamos las bacterias, pero vuelvo a decir lo mismo, si no hemos tratado el terreno, los SIBOs normalmente vuelven, o sea, el sobrecrecimiento bacteriano vuelve una y otra vez porque tiene una causa, o sea, esas bacterias están ahí por algo. La dieta esta de los FODMAPS, como decía, es una dieta interesante en una primera fase, pero complicada, ¿vale? Y es la que se suele producir, o sea, proponer. Y luego ya, como última prueba que me pueden hacer de intolerancias, ¿no? Pues es si tengo una histaminosis alimentaria, que esto también es interesante, porque si tengo un exceso de histamina, pues me puede generar mucha sintomatología. El exceso de histamina se relaciona mucho con las alergias, ¿no? Por eso nos dan antihistamínicos, cuando tenemos una alergia producimos histamina. Pero también puede venir de los propios alimentos. Hay alimentos que tienen mucha histamina o que tienen histamina y entonces tenemos que metabolizarlo. ¿Qué pasa cuando hay una histaminosis alimentaria? Pues que esa histamina que viene del exterior, que no la necesitamos, no somos capaces de metabolizarla porque nos falta una enzima, volvemos a la falta de enzimas en el intestino, que es la enzima Dow, que es la que lo metaboliza porque tengo un problema de la mucosa intestinal. ¿Vale? Entonces, al final, el déficit de Dow es muy común. Hoy en día podemos tomar esta enzima en una pastilla, me tomo la Dow y me resuelve el problema si tengo mucha histamina, ¿vale? Pero es una medida transitoria que inicialmente está muy bien para quitar síntomas, ¿vale? Y también podemos producir un exceso de histamina nosotros, bueno, las bacterias, porque un exceso de bacterias producen también otra enzima que es la histidine descarboxilasa que va a transformar algunos aminoácidos en histamina. Entonces, de repente, tengo mucha histamina en el intestino que genera mucha sintomatología por falta de enzima o por exceso de bacterias, ¿vale? Entonces, al final, pues hay que hacer una dieta baja en histamina y tratar la mucosa como siempre, ¿no? Y ya lo último de lo último, si no tengo nada, pues lo que tengo es colon irritable, ¿vale? El colon irritable es un fondo de saco, como yo digo, es lo que me diagnostican cuando todas las pruebas dan negativas y yo sigo teniendo síntomas intestinales, sigo con estreñimiento, con diarreas, entonces me diagnostican el colon irritable, ¿no? Que he puesto aquí este cómic gracioso porque efectivamente también está muy relacionado con el sistema nervioso y la gente que tiene colon irritable pues tiene sus crisis en las épocas que está más estresado, más nervioso y entonces ahí hay más crisis, ¿no? También hay que tratar el estrés, también es importante para fortalecer el intestino, ¿vale? Entonces todo me sienta mal ¿y qué me han hecho? Me han quitado la lactosa, me han quitado la fructosa, me han quitado alimentos con histamina, alimentos que fermentan, me han dado enzimas para que intentemos metabolizar aquello que no puedo metabolizar, me han dado unos antibióticos para matar las bacterias que tengo en sobrecrecimiento, ¿vale? Seguimos poniendo parches, ¿vale? Pero realmente no estamos tratando la base de esas intolerancias, ¿no? De esa mala tolerancia que nosotros tenemos, ¿no? Entonces si no tratamos el terreno, que es lo que quería que hoy entendieseis, hablamos de intolerancias, pero habéis visto que he cambiado un poco la trayectoria de la charla porque al final es que la intolerancia es esto, ¿no? Es que el terreno no está bien que ahora vamos a ver cómo tratarlo y cómo diagnosticarlo. Las dietas fracasan, el tratamiento fracasa, la dieta sola fracasa, quitar cosas solo fracasa, hay que tratar el intestino, ¿vale? Yo no puedo tener a una persona una dieta restrictiva toda su vida. Otra cosa es que aprenda a comer y aprenda que hay ciertas cosas que no puede comer todos los días porque le van a sentar mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo quiero saber mi tolerancia? Pues lo primero, el fondo, siempre es ver qué pasa en esa flora y la permeabilidad intestinal, ¿vale? Que ahora vemos cómo se estudia. Sí que es interesante que veas ahí un exceso de histamina y luego ya vamos a hacer esas pruebas de tolerancia. Yo, vamos, mi experiencia y mi forma de entender esto es que deberíamos empezar siempre por esto y se empieza la casa por el tejado, ¿no? Cuando un paciente te viene con síntomas deberíamos empezar a ver qué pasa en ese intestino y no simplemente echar la culpa al alimento que viene de fuera, ¿no? Yo espero que se empiecen a cambiar un poco las cosas y se empiece a tratar de esta manera. Bueno, ¿cómo se estudia la permeabilidad intestinal? Hay diferentes estudios, hay un estudio que es el test de lactulosa, volvemos a la lactulosa como sobre el crecimiento bacteriano, la lactulosa y el manitol son azúcares que tienen un tamaño molecular diferente y que no deben atravesar la barrera intestinal. Entonces, se puede también hacer una prueba que tomas la lactulosa, esa lactulosa puede aparecer en orina cuando no debería y entonces si hay un exceso de lactulosa a las horas, pues hay una permeabilidad intestinal porque está atravesando esa barrera. Otra prueba de medirlo es con la zonulina. La zonulina es un modulador de la permeabilidad intestinal. La zonulina se sitúa en esas uniones intercelulares de los enterocitos y va a modular esa permeabilidad. Entonces, se puede estudiar en heces y ver cómo está esa zonulina. Si está alterada, pues hay un síndrome de permeabilidad. O sea, que sí que hay manera de medirlo. Se sabe también que la zonulina se puede afectar como decía antes por el gluten, las gliadinas activan la zonulina. Entonces, al principio sí que hay que quitar todo lo que pueda generar inflamación, activar la zonulina, lo que esté alterando. O sea, al principio sí que hay que hacer una dieta restrictiva junto al tratamiento. Estudiar la microbiota. También se puede estudiar y es muy interesante y te enseña mucho ver lo que pasa con las colonias bacterianas del intestino. Por ejemplo, un estudio en heces. Se hace un estudio en heces, se cogen las heces, se lleva al laboratorio y lo que estudian es las distintas bacterias que tenemos. Nosotros tenemos distintos tipos de bacterias. Tenemos bacterias que son inmunomoduladoras, que nos van a defender de patógenos. Tenemos también una flora que es protectora, perdonad, la protectora es la que nos va a defender de patógenos, la inmunoduladora es la que también va a producir esa tolerancia, va a depender esa tolerancia y esa respuesta inmune a los patógenos. Muconutritiva que produce moco, que produce esa capita que va a proteger el intestino, la flora proteolítica que si está en exceso produce mucha sintomatología porque es la que va a degradar las proteínas, pero si hay mucha flora proteolítica pues generamos también mucha toxicidad a nivel intestinal, las levaduras y hongos, las levaduras y hongos están en el intestino igual que las bacterias y hay virus, hay muchísimas, hay arqueas, hay muchísimos microorganismos, no solo hay bacterias en el intestino, pero tienen que estar controladas, fermentan los azúcares, ¿qué pasa por ejemplo cuando me dan un antibiótico? Pues me dan un antibiótico y entonces como matamos bacterias y nuestro intestino actúa mucho por competencia, pues hay un sobrecrecimiento de cándidas, eso las mujeres lo sabemos muy bien, típica candidiasis vaginal después de un antibiótico, pues hemos quitado bacterias, pues las cándidas pues toman terreno porque crecen, porque son muy oportunistas, es un hongo muy oportunista y una candidiasis puntual pues se puede tratar, pero hay candidiasis que son muy recibidas, mucha recibida, perdonarme, y son muy difíciles de tratar y además si las tratamos con antifúngicos constantemente se hacen muy resistentes, entonces esto hay que estudiarlo, a veces el problema es una candidiasis, o sea hay un sobrecrecimiento de hongos y me sienta todo mal porque esa flora está totalmente alterada y porque las cándidas han tomado terreno y entonces están invadiendo todas mismucosas, ¿vale? La alimentación en una candidiasis es muy importante porque tiene que ser sin azúcares, ¿vale? Pues volvemos a los azúcares, pero también tenemos que quitar levaduras, entonces ¿es una dieta restrictiva? Sí, al principio tenemos que quitar ciertos alimentos, ¿vale? Y es fundamental, tan importante es la dieta como el tratamiento que se haga, ¿vale? Una dieta fracasa pero el tratamiento también va a fracasar si la persona no es estricta con su dieta, pero es una dieta que a lo mejor la vamos a hacer durante 3, 4, 5 meses, depende de lo que trate, o sea lo que dure el tratamiento, ¿vale? Pero hay que estudiar si este es el problema, cuáles son las bacterias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, pues la alimentación como decía es fundamental, luego voy a poner un caso clínico, pero la alimentación no tiene que ser a veces tan básica como quitar los azúcares y punto, quita lo que te fermenta y ya está, quita la lactosa y ya está, hay alimentos que son inflamatorios, las grasas animales son inflamatorias, no podemos estar quitando la lactosa y desayunar todos los días chorizo o bacon, o sea, es que estoy inflamando la mucosa de otro lado, ¿no? Entonces, tengo que hacer un diseño de una dieta un poquito más complejo y un poco más protector, ¿vale? Tratar la permeabilidad, fortalecer el terreno y luego hacer una repoblación bacteriana, lo normal es que las bacterias, si quiero dar un probiótico, que lo conocéis todos seguro, el probiótico son bacterias que tomamos, un suplemento de bacterias para fortalecer nuestra flora, lo normal es que siempre haya que darlas después de haber tratado la permeabilidad, nunca al principio, muchas veces nos dan un probiótico, te encuentras mal, toma un probiótico, toma bacterias que te fortalece la flora, como ese terreno ya está invadido de bacterias, hay un sobrecrecimiento bacteriano, el terreno está mal, yo siempre digo es como si echáramos semillas en un terreno que no está bien abonado y encima está lleno de hierbajos, es que ahí no va a colonizar nada, no va a crecer nada, entonces el probiótico no se debe dar en las primeras fases del tratamiento, a no ser que le hayan dado un antibiótico, todo esto siempre, el tratamiento, no hay un tratamiento único, o sea, no os voy a dar ahora mismo en su mundo, cada uno tiene una flora bacteriana diferente, pero el probiótico normalmente siempre hay que darlo después, entonces retirar los agentes inflamatorios, hacer una dieta, pero valorar si esa dieta, tenemos que fijarnos más en que tiene la histamina alta, si tiene una candidiasis, si tiene tolerancia a la fibra o no, la fibra es fundamental porque alimenta la flora, pero hay veces que tenemos mala tolerancia a ella, pero no hay que quitarla completamente, hay que dar siempre un poquito de fibra porque si no, no damos alimento bueno a nuestras bacterias, es fundamental, fortalecer el terreno, hay muchos suplementos para fortalecer el terreno, hay muchas fórmulas hoy en día, igual que nos dan un fármaco para otras cosas, hay muchas fórmulas hechas a base de nutrientes, de fitoquímicos que fortalecen la mucosa, la glutamina por ejemplo, la glutamina es un aminoácido que le gusta mucho a los enterocitos, que alimenta a los enterocitos y los fortalece, nos ayuda a fortalecer las uniones intercelulares que hay entre los enterocitos, entonces dar glutamina es básico, cuando hay un síndrome de permeabilidad vamos a dar siempre glutamina, lo que pasa es que hoy en día en vez de dar solo glutamina como se da en altas dosis a los deportistas, pues ya el mundo de la nutrición ortomolecular, la suplementación va afinando más y hay ciertos productos que aparte de tener glutamina pues tienen también betacarotenos, tienen glicina, tienen otra serie de sustancias que también van a ayudar a que la flora la permeabilidad esté bien, las mucosas están sanas, entonces con suplementación se puede actuar sobre esa permeabilidad intestinal, la quercetina también, la cúrcuma, la cúrcuma es interesantísima para disminuir la inflamación, si el paciente está inflamado la cúrcuma es un antiinflamatorio natural interesantísimo, le das cúrcuma liposomada mejor para que se absorba bien, que eso es en suplementos, a altas dosis y mejora mucho, mejora a nivel intestinal y luego la cúrcuma se puede utilizar como antiinflamatorio y muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo tratas la permeabilidad? Bueno, pues con suplementación, ¿vale? Pero suplementación bien dada y viendo un poco lo que cada paciente necesita. Luego, los probióticos, como decía, pues se dan en una segunda fase y ¿cómo sé yo cuando la permeabilidad está bien? Bueno, pues como he dicho, hay estudios para ir viendo cómo va avanzando ese paciente, entonces tengo que ir viendo más allá de la sintomatología que también lógicamente en una consulta tienes que hacer un buen historial clínico y preguntar al paciente por su sintomatología y eso te va dando datos, pero al final pues las pruebas también nos van a ver, van a decir cómo tenemos que ir avanzando y tratar multifactorialidad, como el intestino es tan complejo y está tan alterado por tantas cosas, pues puedo tener virus, puedo tener cargas víricas, pues también es interesante tenerlo en cuenta, el estrés, si esa persona te dice que todas sus crisis están vinculadas al estrés, pues por favor escúchale y vamos a decirle que también aborde esto, trastornos hormonales también es importante, por eso es bueno que además haya un tratamiento multidisciplinar, yo trabajo con un equipo, yo soy la nutricionista, entonces de la suplementación, de la microbiota, de la dieta y todo esto muy bien, pero luego tiene que haber psicólogos, tiene que haber un médico para otro tipo de cosas, fármacos, está polimedicado, pues vamos a ver qué podemos hacer para que mejore su estilo de vida y vayamos quitando algunos fármacos, que el médico quite algunos fármacos que pueden estar alterando. La dieta, pues la dieta, pues habrá que elegir qué dieta hace, yo en el curso de esta antiinflamatoria una diapositiva mía es la dieta antiinflamatoria en el centro y luego pongo 20 dietas alrededor que podemos utilizar, la dieta de los FODMAPs, la dieta de la histamina, la dieta de la celiaquía, o sea, al final lo que hay que es personalizar y hacer una dieta adaptada al paciente. Ahora en el caso clínico veis lo complejo que puede ser trabajar con un paciente en la dieta y siempre, no porque yo sea nutricionista, pero si queremos abordar esto un equipo médico tiene que tener una nutricionista porque tú no puedes hacer una dieta de exclusión y no trabajar con el paciente su rutina diaria, darle ideas, darle recetas porque es que se va a desnutrir porque no vas a ver qué comer, exenta de grasas proinflamatorias, ver si es sensible o no a los cereales, no quitemos el gluten siempre, vamos a ver si hay que quitarlo o no, sin lácteos, y eso lo he puesto así muy, de una manera muy dogmática porque es que sí que quitar los lácteos mejora a las personas a nivel intestinal, ¿vale? sobre todo si estamos en una fase de tratamiento, no tomes nunca queso, ¿vale? yo luego hablo siempre del 80-20, o sea, ¿cómo mantengo mi flora? pues un 80% no hagas una dieta inflamatoria y el 20% si estás sano, pues oye, date tus caprichos, toma leche si quieres, toma queso, pero en ese porcentaje, ¿no? no todos los días, natural sin aditivos como ya hemos dicho, ¿no? Entonces, mi experiencia clínica que me dice que retirar lácteos y trigo normalmente, no siempre gluten, mejora a los pacientes, es una de las primeras líneas de actuación y ayuda mucho porque tiene proteínas bastante inflamatorias como hemos dicho, porque metabolizamos más la lactosa por muchas cosas, la fructosa que es de lo típico que se quita mucho en todas las dietas, se puede tolerar en dosis pequeñas, si yo me tomo cuatro piezas de fruta de golpe no lo tolero porque además nunca dejamos de no tolerar nada la fructosa porque la fructosa se absorbe por los canales que os he dicho pero también por otros junto a la glucosa entonces siempre podemos absorber un poquito de fructosa entonces una fruta a una persona que le han dicho que no puede tomar fruta el resto de su vida pues le da la vida y sí que se puede tomar lo único que en dosis pequeña y fraccionadas, ¿vale? El consumo de azúcares es muy importante, ¿vale? El azúcar y el azúcar moneno también, todos los azúcares que sigue siendo sacarosa, ¿no? Todos los azúcares refinados hay que quitarlos porque si no efectivamente me da mucha fermentación y la dieta debe ser progresiva nunca es una dieta para toda la vida es una dieta estricta en una fase de tratamiento y luego se van incluyendo alimentos porque yo mi tolerancia va a mejorar porque ya no voy a ser tan intolerante porque ya han tratado mi terreno, ¿no? La dieta aislada fracasa hay que tratar como ya he dicho todo lo demás, ¿vale? Porque si no vamos a fracasar y mientras estamos tratando este intestino tampoco nos vamos a olvidar del hígado y de detoxificar el cuerpo porque como he dicho ese intestino permeable favorece la entrada de muchas toxinas entonces a la vez que mejoro toda esa permeabilidad hay que estar pendiente del resto del cuerpo hoy me estoy centrando mucho en el sistema digestivo pero luego hay que abordar al paciente en toda su complejidad, ¿no? Hay que saber si duerme si no duerme hay que abordar muchas cosas pero hay que detoxificar el hígado también que es fundamental porque es el que se va a encargar de toda esa toxina que entra en el cuerpo para metabolizarla y para poder eliminarla entonces hay también pues plantas hay muchas pues dar nutrientes hoy en día también tenemos compuestos pues que tienen todos los antioxidantes y fitoquímicos que pueden ayudar a nuestro hígado a hacer mejor sus funciones, ¿vale? Y lo último la repoblación bacteriana como ya he dicho y viendo qué probiótico le doy al paciente no cualquier probiótico porque tengo que ver primero cuál es su desequilibrio inicial ¿vale? Y luego los probióticos hay que rotarlos no puedo dar un único probiótico normalmente la terapia probiótica dura tiempo porque le tengo que ir cambiando los probióticos porque tenemos tantas cepas en el intestino que tengo que un poco ir fortaleciendo todas entonces tengo que ir rotando los probióticos Bueno, un caso clínico ya para ir terminando no sé cómo voy de tiempo Muy bien Vale, pues ya voy a terminar Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente es una paciente pues que yo he tenido de una paciente de 20 años bailarina ¿no? Que me vino pues con toda esta sintomatología gastrointestinal difusa sí que la habían ya hecho muchas pruebas ¿no? Bueno, todo empezó sus problemas después de una intervención de rodilla que le dieron antibióticos lógicamente ¿no? y ahí empezaron una serie de dolencias gastrointestinales de todo tipo inflamación dolor abdominal alteraciones del tránsito entonces empezó también con alteraciones cutáneas pues una eczema rosácea tenía también ¿vale? Entonces esta mujer pues fue al digestivo porque su problema aunque luego había ido mucho más allá el problema empezó en el intestino y le vieron que sí que tenía además un helicobacter pylori entonces le dieron pues antibióticos para el helicobacter pylori y lo erradicaron le diagnosticaron de sobrecrecimiento bacteriano tengo un sobrecrecimiento bacteriano y también de intolerancia a la lactosa se había quitado la lactosa ¿vale? y bueno ya seguía con su sintomatología había mejorado se había quitado ella por ella misma la fruta porque el médico ni se lo había comentado a pesar de haberle hecho un diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano pero a veces en la dieta no entramos entonces ella se había quitado la fruta pero bueno acude a la consulta porque sigue con molestias inespecíficas de todo tipo luego también duerme mal es una persona pues una chica muy inquieta muy estresa que se la ve que tiene que tiene altos niveles de estrés ¿vale? entonces bueno tenía bajo peso que eso es muy importante en las dietas a la hora de hacer una dieta que es una persona que era muy 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 delgada bailarina y mucho deporte imaginaros o sea que ahí tuve problemas para ver qué dieta le ponía se le hace un diagnóstico de disbiosis intestinal se ve que tiene una candidiasis que tiene varias cándidas además que tiene la histamina alta claro como no la va a tener si tiene una alteración de la flora importante bueno además tenía el cortisol alto entonces pues tiene que hacer también una terapia para mejorar sus niveles del 3 a la hora de pensar yo en la dieta digo ¿qué le hago? claro una dieta para el histamino una dieta para la candidiasis una dieta para el sobrecrecimiento bacteriano como haga caso a todos los típicos patrones que hay de dieta para cada problema le quito todo esa mujer no comería de nada entonces al final pues bueno mi decisión fue empezar por tratar la candidiasis ¿vale? porque al final pues era una de las cosas que era muy evidente tenía un sobrecrecimiento y era importante y darle una suplementación también para el estrés como el GABA la glutamina ¿vale? entonces quería poner simplemente un poco la evolución para que veáis que es muy complejo o sea al principio viene y no tolera nada bien sí que tolera bien los alimentos que tienen histamina a pesar de que le ha salido la histamina alta por eso a veces no hay que ser tan cerrados y hablar con el paciente oye no tiene que quitarse la histamina pero si a mí me sienta bien el huevo no tengo ningún problema no toleraba bien las legumbres ni los cereales ¿vale? empezamos a meter porque necesita mucha energía para bailar pues empezamos a meter frutos secos aguacate empezamos con el tratamiento le meto la lenteja roja porque la legumbre no le sienta bien y a ver si la va tolerando bien vamos jugando con la dieta que es lo que hay que hacer para que no esté mal nutrida baja dos kilos o sea al principio baja todo el mundo te baja peso al principio son dietas restrictivas les tienes que levantar cuanto antes pues no puedes seguir bajando peso luego ya como ha mejorado el tránsito intestinal se encuentra con más energía al mes siguiente yo le veo una vez al mes pues ya empezamos a tolerar bien las semillas por ejemplo bueno las semillas no las semillas las toleraban mal le había metido yo semillas para que tuviese energía ¿vale? pero el intestino empieza a mejorar y ya no pierde más peso en julio ya no había perdido peso ¿vale? en agosto ya está tolerando mucho mejor los hidratos de carbono como decía está tomándose mucha suplementación ¿vale? y los gases ya desde que se han quitado las semillas mejoran pero esto le tienes que ver y preguntándole ¿no? y en septiembre ya empezamos como ya tiene el tránsito bien ya ya se siente deshinchada empezamos a meter probióticos cuando ya se siente bien empezamos a meter probióticos y ya empieza a tolerar mejor las frutas los granos para que veáis un poco lo quería pasar así rápido lo difícil que es poner una dieta a un paciente y jugar con ella y la de bueno de ideas recetas que le tienes que dar para que una persona por ejemplo como esta bailarina 20 años delgada pues acabe solucionando su problema intestinal pero con muchos cambios dietéticos ¿no? o sea que no hay una sola dieta y luego hay que relacionar síntomas ¿no? como decía me pueden venir por una intolerancia a la fructosa provocada por esa disbiosis y además tener de repente una intolerancia a la caseína y tengo que empezar a pensar digo a la cafeína y tengo que empezar a pensar que a lo mejor tiene un hígado sobrecargado y por eso también la cafeína le está sentando mal ¿vale? y además esa persona tiene una dermatitis atópica que está muy provocada la han dicho por estrés y demás pero eso también está favoreciendo esa disbiosis o sea cuando te viene un paciente con muchos síntomas tienes que hacer toda esa correlación ¿no? y ver dónde está el problema y que al final unos síntomas se relacionan con otros y luego como ya he dicho no todos son problemas digestivos al final todo este problema digestivo puede estar condicionando otras patologías ¿no? y cómo mantener el terreno sano ¿no? vale ya me he tratado pero ¿y ahora qué? pues al final es educación nutricional es aprender a observarse aprender a si estoy un poco hinchado pues venga voy a hacer durante una semana una dieta sin todo aquello que me inflama lo que os he dicho antes del 80-20 de lunes a viernes voy a comer bien voy a hacer una dieta sana natural sin azúcar refinado sin tantas cosas que nos inflaman y luego el fin de semana pues me paso un poquito ¿no? y luego algunas preguntas y ahora pasamos ya a vuestras preguntas pero yo quería ya contestar algunas ¿no? pues eso bueno ya las he contestado ¿tenemos más intolerancias antes que ahora o sea ahora que antes? pues no simplemente que ahora pues las estudiamos más y ahora la alimentación es muchísimo más complicada ¿no? ¿cómo sé cuando el terreno está sano? ya las he ido contestando hay pruebas ¿vale? no debo estar toda la vida a dieta como ya he dicho y luego otra cosa que pasa mucho que digo esto me lo van a preguntar y me voy a adelantar es que cuando he hecho una dieta restrictiva pongamos que me quita los lácteos como ya he dicho ¿vale? yo me lo tomaba todos los días yo me tomaba todas las mañanas un vasito de leche y a mí no me sentaba mal simplemente que yo todo el día iba hinchada pero no me sentaba mal yo no localizaba que el lácteo era ningún problema cuando me lo he quitado si de repente un día lo tomo me sienta fatal entonces claro esa es la típica pregunta Elisa es que ahora me sienta mucho peor digo no ahora lo que estás es mucho mejor o sea no tienes esa inflamación constante también es verdad que al haberlo quitado ya no tienes esa tolerancia que vamos generando de darle el alimento todo el día al cuerpo que al final tiene que lidiar con ello y genera una tolerancia una tolerancia no sana porque estoy mal ¿vale? pero el día que lo tomo cuando estoy bien pues efectivamente claro lo noto una barbaridad no es que ahora me siente peor es que realmente pues ya no tengo esa tolerancia y ahora estoy mejor ¿vale? entonces pues y también es cierto que cuando el terreno está sano me empiezan a sentar mejor las cosas ¿no? bueno pues espero que haber aclarado un poco el concepto de las intolerancias y la importancia del terreno que yo creo que es por donde tenemos que ir hay que cambiar un poco el paradigma que yo creo que si es